Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El abrazo grande para todos. Aquí está Somos Noticias en Rusia, rumbo a Kazán, una odisea realmente, porque salimos de Moscú, que siempre es lo más largo, lo habíamos vivido cuando salimos de Nizhny, y en este caso tardamos en hacer 100 kilómetros casi 5 horas. Impresionante. Como ven en nuestras espaldas, hay buena parte del camino a Kazán, que es la ruta que también tiene que pasar por Nizhny, que está en obra. Esto genera importantes demoras, sumado que es viernes, sumado que hay una gran demanda, es realmente caótico poder llegar. Agus, ¿con algunas novedades del equipo argentino? Sí, porque hace un ratito habló San Paolo en conferencia de prensa, no descartó la posibilidad de que pueda jugar Pavón, y la gran pregunta que empezó a surgir es si Pavón va a entrar en lugar de Higuaín, en ese caso Messi ir de nuevo. Una posibilidad que antes de comenzar el Mundial, el entrenador la planteó, pero dentro de un partido, no como once inicial. Además en esa conferencia de prensa dijo que va a intentar poner un equipo ofensivo, que se lo dijo a Messi, porque entiende que si no Francia le va a agarrar la pelota y puede ser muy peligroso. Vamos a ver si juega Pavón, vamos a ver si juega Higuaín, o el que sale Senso Pérez, que todavía está con alguna molestia. Pero yo creo que mucho más nos va a tocar. Bueno, con estas novedades del equipo y con este tránsito, que pueden ver acá, y Agus que me desbloquea el teléfono, así les muestro también en el Google Maps, todo el camino que tenemos por delante. Un viaje programado de aproximadamente 12 horas y Somos Noticias en Rusia, fíjense lo que es la demora en este mapa, todavía con 9 horas por delante para llegar a cubrir el gran partido de octavos de final entre Argentina y Francia. Ilusión a cuestas, mucha paciencia, miles de argentinos viajando y Somos Noticias también, con la ilusión intacta de apoyar al equipo de Messi. En plena ruta, en viaje a Kazán, este es el trabajo de Somos Noticias en Rusia.